Yo simplemente quiero dejar un mensaje de agradecimiento a todas esas personas que el día de ayer, inclusive en un día de semana, en día laboral, tuvieron la decisión espontánea sin obedecer a ningún partido político o jefatura política y definieron salir a las calles de Colombia en unas ciudades en mayor o en menor medida, pero cada una de ellas tenía una sensación y una motivación que los llevó a hacer este recorrido por las calles de Colombia. En ciudades como Medellín no solamente hicimos reproches sobre planteamientos del gobierno nacional, sino que también nos enfrentamos a la corrupción de Daniel Quintero. En ciudades como Cali los reclamos no solamente fueron al gobierno nacional, sino también a la corrupción del alcalde Ospina. En Bogotá, en Villavicencio, en Barranquilla, en cada ciudad había una expresión legítima. Muy mal le queda a la oposición decirnos a nosotros cómo es que tenemos que manifestarnos. No lo hacemos con violencia, no salimos a destruir los CAI, no salimos a destruir los cajeros, ni las vitrinas, ni los comercios de quienes se levantan todos los días con el esfuerzo a trabajar. Por tanto, esta manifestación pacífica va a continuar y cualquier conato de intolerancia o de violencia, por supuesto que desde aquí es rechazada. Pero muy mal le queda ahorita a la coalición del gobierno y al mismo gobierno decirnos cuáles son los términos en los que tenemos que ejercer la oposición. No nos vengan a relativizar ustedes que hicieron parte de la protesta, en muchas ocasiones excedida e injustificada, a marcarnos los tiempos a la oposición de cómo, cuándo y dónde es que tenemos que enfrentarnos a este gobierno y a la corrupción. En frente del gobierno nacional o en frente de los gobiernos locales, como sucede en la ciudad de Medellín especialmente, por mi región a la que represento. Continuamos esta marcha, la marcha continúa y digámosle a todos los que salieron, gracias y en las próximas oportunidades, bienvenido. Para comentar la marcha de ayer en Colombia, eso sorprendió a todo el mundo, inclusive los promotores o amigos de la marcha estaban sorprendidos. Ayer en el americano, la hora de la verdad, hablábamos con una senadora muy cercana a nuestros afectos, con Paloma Valencia, que nos decía que ella estaba sorprendida de la cantidad de gente. Que ella había ido a acompañarlos, pues por solidaridad, pero que creía que iban a salir muy pocos y salieron muchísimos colombianos. En Bogotá, en Medellín, en Cali, en otras ciudades del país. Sí, señor, con Pierre Gonzaga, que fue el que se encargó, doctor Fernando, de hacer toda esa convocatoria, a la que, bueno, se le unió muchísima gente en cada ciudad de Bogotá donde se realizó. Había un comité y luego, además, se organizaron en el exterior, en Miami, en Orlando, en Ciudad de México, en Ciudad de Panamá, en Berna, en Suiza. Este, aparte, varios, pues por iniciativa propia, varios colombianos que viven en esas ciudades, pues se decidieron también sumar a la marcha, doctor Fernando. Y vimos mucho en redes sociales, seguidores del presidente Gustavo Petro, ¿no?, minimizando la cantidad de gente que había, diciendo que había cuatro gatos, compartiendo fotografías de la Plaza de Bolívar de Bogotá antes de que llegara, ¿no?, la marcha, o que llegara la gente que se había reunido en el Parque Nacional y en el Monumento a los Héroes, diciendo que eso ahí yo no había participado nadie. Y cómo sería que algunos otros de los seguidores, pues pidieron respeto, porque así como muchas veces ellos han salido a manifestarse, aunque bueno, ya sabemos cómo terminan esas marchas, pues pidieron que también se respete a la gente que no está de acuerdo con el gobierno de Gustavo Petro. Otros, pues burlándose o minimizándola, y otros, si hay que decirlo, pues defendiendo la gente el derecho de salir a manifestarse, que recordemos, doctor Fernando, sin ningún percance. No hubo actos de vandalismo, nadie se enfrentó contra la fuerza pública, que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, el domingo había dicho, bueno, que si se ocurría algún enfrentamiento o algún hecho de violencia, iban a mandar a la fuerza pública, y había hecho un montón de advertencias, pero lo que vimos, doctor Fernando, fue ejemplo de un buen comportamiento de la gente, que sencillamente salió masivamente a la calle a manifestarse en contra de las reformas de Gustavo Petro. Gracias por ver el video.